ok ok vídeo número 159 de paz api seguimos aprendiendo acerca de este framework vale en el vídeo anterior creamos esta clase básicamente se convierte en un modelo o rm y podemos ver a los modelos o rm como ese puente entre las clases entre las clases los modelos de la aplicación y los modelos de la aplicación y las tablas en la base de datos listo concentrémonos en item entonces ahí estaría la clase y aquí github copilot nos ayuda con el autocompletado pues básicamente de forma alternativa de forma alternativa podríamos copiar esto control c y acá pegar pero copilot es bastante inteligente listo e items observemos también hereda de base al igual que use la tabla en la base de datos se llama items se llama item y esa tabla items tiene las columnas id title description owner id aquí básicamente estamos creando un objeto column para cada una de esas columnas para decir que son columnas de esta tabla en el caso de haití es un entero en la llave primaria y está indexada el título es una cadena de caracteres y también está indexada cambiaré aquí el color de resaltado description es una cadena de caracteres y también viene indexada el propietario tiene un id y ese id observemos navega de la siguiente manera conectamos este id con este campo id todo es users punto id vale y aquí estamos indicando con foreign key cuál es la llave foránea ok es un entero y tenemos la relación owner el owner es user y tiene backpopulate items entonces ahí básicamente estamos diciendo que con este argumento nombrado estamos diciendo que user o sea de forma inversa que los items pertenecen a user es una forma de interpretar es una forma de interpretarlo es lo que dice la relación ok que más tenemos aquí y ya sabemos que este atributo un atributo private o protegido que le dice hace que el alquim y el nombre de la tabla a usar en en la base de datos por cada uno de estos modelos bien aquí podríamos por otra parte hacer un commit digamos aquí definido definido el modelo ORM para la tabla e item ya está disponible en la nube hay una descripción adicional para lo que hemos mencionado anteriormente crear columnas atributos del modelo para el modelo ahora creemos todas los atributos del modelo de la clase cada uno de esos atributos representa una columna en su correspondiente tabla en la base de datos usamos column desde seqlalchemy en esta importación vale como el valor por defecto el valor por defecto para cada uno de estos atributos es lo que quiere decir bien que más dice por aquí y pasamos una clase de tipo seqlalchemy bueno lo que está diciendo aquí es que asignamos como primer argumento el tipo de datos de seqlalchemy para representar los tipos de datos de las columnas esas importaciones ocurren aquí arriba entonces si es un argumento a la hora de crear una columna en este segmento de código se están resaltando las descripciones que ya hemos realizado podemos ahondar un poco enfocarnos en cómo crear las relaciones listo ahora creemos las relaciones para esto usamos relationship que se provee desde el ORM de seqlalchemy esto será más o menos un atributo mágico un atributo mágico que contendrá los valores de las otras tablas que se relacionan con este entonces yo estoy diciendo que items este atributo este atributo de user podríamos decir que implícitamente se forma una columna por ejemplo en el caso de la llave foránea se va a permitir establecer un vínculo entre las dos tablas por eso dice que es mágico internamente se están creando esas relaciones vale entonces ahí está observemos que precisamente resalta este atributo de la clase item y items de user owner de item items de user yo creo que leyendo esto ya podríamos terminar este video a ver que dice aquí cuando se accede el atributo items en la clase user como en myuser punto items en esta expresión estamos diciendo que un objeto de myuser cuando decimos punto items estamos apuntando en una lista de objetos items de objetos items de los modelos SQLAlchemy o sea un objeto los elementos de esa lista que se mencionan se menciona ahí son objetos items si que tienen una llave foránea que apunta a ese registro en la tabla user bien entonces de esa manera escribiendo myuser punto items estamos accediendo a todos los items que tiene ese user cuando se accede myuser punto items SQLAlchemy básicamente irá y obtendrá los items de la base de datos en la tabla items y los llena los carga los pobla ahí mismo ya saben cuáles son los propietarios cuál es el propietario perdón el propietario en singular de esos items que se definen en esta tabla por lo que existe esta relación estos serían los items estos serían los users y un user puede tener uno o más registros ok y cuando se accede al atributo owner en item contendrá el usuario ahí ya sería uno del modelo SQLAlchemy para la tabla usuarios usará el atributo owner id con la llave foránea para conocer cuál registro obtener de la base de datos nosotros podemos navegar en este sentido gracias a este a este atributo que se digamos se relaciona de esta manera con la otra tabla ok listo entonces luego crearemos en el siguiente video los modelos de paydantic que estarán que estarán definidos en el archivo esquemas punto py en esta misma carpeta hasta la próxima